Una de las canciones a rabarías, a modo de ver que hay hipócrita, callejera, entonces, ¿se acuerdan? Sobre todo aquí hay un señor, que se ve más o menos de mi edad. No, de aquí se ve, pero ya debe ser que hay un que está bien, ¿no? Pero señora, ¿sí? ¡Callejera! No, de aquí se ve más o menos de mi edad. Más estoy en joven, por eso he hecho de que me abandones, me lazo suave ante el bus que yo viaje, me vuelve loco, loco de pasión. Si eres la canillera, ¿qué me importa? Si eres la canillera, yo bien lo sé. Si en sangre, en dolor, tu vida rota, debes aún tener el alma blanca. Si eres la canillera, si eres una cualquiera, nada me importa. Si eres la canillera, yo así te quiero, tiene que pasar. Si eres la canillera, yo bien lo sé. 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 ¡Gracias!